Compañeras, estudiantes, familias, esta asamblea que originalmente era para discutir la política sindical y de última debatir y decir en qué cosa no estamos de acuerdo, al transformarse en un escenario partidario se han incluido acá cuestiones de la proyección. Yo pretendo que me escuchen compañeros de la mesa, así que les voy a pedir que me paren el tiempo a decir orgullosamente que el intento de la manipulación partidaria que usan como objetivo de fenestrar a esta comisión directiva, voy a reivindicar la militancia sindical de mi compañero Marcelo Guardiardo y Fanny Mancilla, que jamás dejaron que una intervención partidaria ponga sus intereses en ATEN. Voy a decir que de otras agrupaciones hay cientos de compañeros que hacen el uso partidario de ser candidato en las listas y está muy bien porque están convencidos. Ninguna, ningún compañero de esta comisión directiva es parte de la lista de ningún partido político y menos del MPN. Al respecto quiero decir que ya, y en esto creo que lo compartimos, la política económica racista y patriarcal que nos ha dado cada gobierno excluye, excluye principalmente a nuestros jóvenes. Quienes transitamos por la escuela media sabemos que esa política excluyente nos lleva a que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes estén en la calle, víctima del consumo, víctima de la violencia policial. ¿Cuánto más se colabora cuando hay un régimen académico como el que está vigente que también excluye? ¿Por qué ese régimen académico que excluye no nos cae una venda de los ojos que sepa? Excluimos con las amonestaciones, excluimos con las inasistencias, excluimos cuando el pibe repite. ¿Creemos que todos los trayectos pedagógicos son iguales? ¿Creemos que todos los estudiantes aprenden de la misma manera? ¿Creemos que está bien que haya 5 o 6 primeros años en una escuela y no un solo quinto? Eso está bien porque repetir es un derecho. Compañeros, compañeras, la escuela pública es la única alternativa que le queda a nuestros jóvenes para que armen su proyecto de vida, pero tiene que ser en una escuela habitable, en una escuela diversa, no necesitamos al Consejo Federal. Digo, somos capaces y ¿saben qué pasa? ¡Desprecian el trabajo del compañero! ¡Desprecian las bases! ¡Desprecian lo colectivo! ¡Desprecian los espacios que no pueden ocupar y que han perdido!